A menudo No sé la hora que es Sabiendo que no estás Si no sé dónde ir, dónde ir Presiento que nada volverá a ser como ayer Sin ti no sé vivir Tengo mucho tiempo para el viaje 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 Si no estás aquí Si no estás Si no estás Si no estás aquí Tengo mucho tiempo para el viaje Tengo mucho tiempo para el viaje Tengo mucho tiempo para el viaje Si has cambiado Si has cambiado de parecer Dímelo Presiento que nada volverá a ser como ayer Sin ti no sé Sin ti no sé vivir Tengo mucho tiempo para el viaje 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 ¡Suscríbete al canal!